Señores, sobre el fin de la semana pasada, el presidente Mujica pareció bajar los brazos, ¿verdad?, frente a la posibilidad de generar reformas, cambios, transformaciones en el escenario de la educación. La oposición señaló que esa era una forma de incumplir un acuerdo que había, multipartidario. Por supuesto, hay interpelación al respecto al ministro de Educación y Cultura esta semana, Ricardo Erlich. Es decir, también se señala que el plan Pro Mejora se postergaría para el año 2013. Es decir, hay una sensación alrededor de la educación. El gran tema que propuso el presidente de la República a lo largo de su campaña, e incluso a lo largo del ejercicio de su gobierno, parece instalarse en ese escenario, digamos, una situación de complicaciones. ¿Realmente la educación no se puede cambiar en este país? Bueno, el presidente Mujica daba varias razones. Profesor Gerardo Caetano, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. ¿No se puede cambiar la educación en este país? Por supuesto que se puede cambiar. Por supuesto que se puede cambiar. Y es más, es imperativo cambiarla y con urgencia. Es el tema más importante de todas las sociedades en esta civilización de la información. Sí. Pero particularmente en una sociedad como la uruguaya, que funda su identidad cultural y social en un vínculo histórico, lamentablemente roto, con la educación. Esta sociedad se ha querido y ha sido durante mucho tiempo hija de la educación. Y muchas de sus mejores faenas y desempeños se han construido allí. Bueno, este pacto, este pacto ciudadano, se ha roto. Y bueno, en medio de todo esto tenemos la interpelación de mañana. Y yo lo primero que quisiera decir es una vez más hasta qué punto hay cortocircuitos entre los dichos del presidente de la República y la estrategia de sus ministros. Porque la interpelación de mañana, que recordemos, es una interpelación anunciada hace más de un mes. Es una interpelación que se viene construyendo en términos de estrategia y demás. Era muy previsible. El senador Larrañaga, que desde antes que asumiera este gobierno fue el principal impulsor de la idea de un acuerdo multipartidario en materia de educación, en sintonía fuerte con el presidente de la República, que empezó a hablar de esto e incluso empezó a conversar con el senador Larrañaga antes de asumir y que en su discurso inaugural enfatizó, como tú decías, de manera tan enfática este asunto. Bueno, la estrategia era muy previsible. El senador Larrañaga iba a establecer el incumplimiento del acuerdo firmado en febrero por todos los partidos. Y, como había adelantado en su comparecencia en la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, el ministro Ricardo Berlich lo que iba a establecer era que no, que el acuerdo se estaba cumpliendo. E iba a mostrar en el Parlamento, lo va a hacer de todas maneras, ciertos indicadores que plantean mejoras en asuntos sustantivos que tienen que ver con la educación. En medio de todo eso, donde uno ya sabía más o menos cómo se iba a desarrollar la interpelación, y sabía que al final 50 diputados iban a decir que tenía razón el ministro, 49 diputados de la oposición iban a decir que no, y iba a quedar todo igual, el presidente Mujica sale y dice, es imposible cambiar la educación, no hay con qué darle. Todo se resuelve de arriba para abajo y desde Montevideo. Ni siquiera mi partido me lleva las ideas para transformar esto. Bueno, uno diría racionalmente, el presidente destruyó la estrategia... Sí, claro, claro. ...frente la interpretación del ministro. Claro. Son cosas inadmisibles, absolutamente inadmisibles. Pero bueno, esto tiene que ver con esta forma tan rara de gestión de este gobierno, en donde, bueno, el coro, la verdad, no tiene mucha sintonía. Pero vayamos al núcleo del asunto. Y recordemos, porque el núcleo de la interpelación va a ser eso, los niveles del acuerdo. En primer lugar, en mayo del 2010, se firmó un acuerdo multipartidario, aún antes de que estuvieran las autoridades de la enseñanza designadas, entre todos los partidos, con acuerdos mínimos. Y esos acuerdos, una vez que fueron designados las autoridades del Codicen, no fueron asumidos con mucho entusiasmo. Incluso yo recuerdo que algunos representantes del gobierno del Codicen dijeron, bueno, estos acuerdos no nos involucran porque nosotros no estábamos designados. Así es. Bueno, en primer lugar, este... gravísimo error. Gravísimo error. Porque aquí los acuerdos eran entre los partidos. Y en una democracia, los partidos son los que representan a la soberanía. Y en primer lugar, el presidente, que fue quien propuso la designación de aquellos representantes del partido de gobierno en las autoridades de la enseñanza, lo primero que debería haberles dicho es, miren señores, el partido de gobierno está... el gobierno está comprometido por estos acuerdos. Y ustedes van a tener que llevar adelante, entre otras cosas, estos acuerdos. Finalmente, dos años después, dos años después y luego de resultados muy, muy equivocados, finalmente se llega a un nuevo acuerdo. En febrero de este año se firmó un acuerdo nacional en educación. Y ahí el acuerdo, y es importante porque mañana se va a revisar punto a punto, tiene, junto con este, que era reiterar la vigencia de los acuerdos multipartidarios de mayo del 2010, cinco puntos. El primero, instalación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de acuerdo a lo establecido en la ley general, etcétera, etcétera. Esto se hizo. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa está, en sus primeros momentos, pero está instalado y está avanzando. Lamentablemente, tenía integración de la oposición, pero la representante de Vamos Uruguay, en función de la decisión de ese grupo político, ha abandonado la dirección de este instituto, lo cual es una pena. Pero el instituto existe. O sea, acá hay un punto que se ha concretado. El segundo punto, respaldar la iniciativa del Presidente de la República en relación a conceder por vía legal el doble voto al Presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Bueno, esto tuvo idas y vueltas. Tú recuerdas, el Presidente dijo que era suya la iniciativa, después dijeron que no. Bueno, finalmente se concretó. Ahora, a los efectos, es una iniciativa poco sustantiva, porque, entre otras cosas, el Presidente del Codicen no cree, y seguramente no va a llevar adelante nunca, esta idea de hacer valer su doble voto. No cree en este elemento. El núcleo 3 era el corazón, y este es el corazón del acuerdo educativo, que era fortalecer, el fortalecimiento de los centros educativos. Y aquí se adjuntaba un documento, que es el documento más importante del acuerdo, y aquí está el corazón del acuerdo, el elemento sumamente más importante. Pero aquí hay un problema. Si bien el fortalecimiento de los centros educativos al cual se acordó no se reducía solamente al plan Pro Mejora, tenía en el plan Pro Mejora un elemento absolutamente clave, absolutamente clave. Y el plan Pro Mejora tiene un problema de origen, que para algunos es insalvable. ¿Sabés cuál es el problema de origen? ¿Cuál es? Que su autor no es del Partido de Gobierno. Ajá. Eso impide todo. Que su autor es del Partido Nacional. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Su autor es Daniel Corvo, es el consejero por el Partido Nacional. Eso hace que, bueno, mucha gente que está en esa autoridad de la enseñanza, en representación del Partido de Gobierno, del Frente Amplio, no impulsa este acuerdo. Los sindicatos están absolutamente en contra de este acuerdo. Lo han acusado de algo que es absurdo, de reproducir la solución neoliberal aplicada, por ejemplo, en Chile. Tú sabes que el autor de esta iniciativa, Daniel Corvo, ha escrito un libro recientemente sobre este tema. Yo tuve el gusto de presentarlo. Y lo he leído y he seguido el plan de manera muy pormenorizada. Se pueden decir muchas cosas del plan. El plan no es la panacea, no es la resolución del asunto. Pero decir que el plan es la propuesta neoliberal en educación que se aplica desde los organismos financieros internacionales en América Latina es literalmente falso. Decir que esta propuesta es una propuesta que está en contraposición con los lineamientos que en materia educativa han llevado adelante estas autoridades de la enseñanza y, en general, muchos voceros de la izquierda, es falso. El único pecado que tiene este plan es que lo propuso el consejero Daniel Corvo, que no es del Partido de Gobierno. Mujica está de acuerdo con este plan. Lo ha manifestado en muchos aspectos. Incluso en sus últimas declaraciones dijo hay que terminar... Bueno, lo dijo la senadora Topolán que hay que terminar con el codicén. Una y otra vez ha dicho esto está demasiado centralizado, esto es uno de los problemas, todo se gobierna de arriba para abajo. Hay que darle independencia a los centros educativos. Bueno, el Promejora no busca eso. El Promejora busca algo mucho más moderado. El Promejora busca justamente combinar una dimensión de centro comunitario y, a partir de definición de política de centros, buscar acuerdos entre un manejo nacional, que seguiría estando en manos del codicén, y políticas de centros que adapten la propuesta educativa a cada lugar. Bueno, aquí, que es el corazón del acuerdo, obviamente hay incumplimiento. Hay incumplimiento. El punto cuatro, que es la creación de una universidad tecnológica radicada en el interior, también hay incumplimiento. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque en el partido de gobierno, así como en los otros partidos, no hay acuerdo respecto a este asunto. No hay acuerdo ni siquiera en los técnicos que hoy están llevando adelante la política educativa. No hay acuerdo. No hay acuerdo con la Universidad de la República. No hay acuerdo. Entonces, se estableció una propuesta que era básicamente una propuesta del Agutu, pero es una propuesta que ni siquiera tiene el acuerdo del partido de gobierno. Entonces, mañana vamos a tener una discusión en donde, bueno, con el desaire que le ha hecho el presidente, el ministro va a tratar de probar que el acuerdo se está cumpliendo. Va a tener un problema respecto al plan Promejora. Este, va a señalar seguramente que el plan Promejora, y es cierto, no agota el tema, el tema del fortalecimiento de los centros educativos, pero obviamente va a tener problema en decir por qué el plan Promejora, que es la base de ese acuerdo, no ha sido impulsado como debiera. Y aquí tenemos que ser muy claros. El plan Promejora, que es una propuesta del licenciado Corvo, no es una propuesta que concite de unanimidad en el Partido Nacional. Es más, los sectores terroristas no quieren el plan Promejora. Es más, en el Partido Colorado, la mayoría no quiere el plan Promejora. ¿Por qué no quieren el plan Promejora? Porque la propuesta que ellos defienden es una propuesta que es una propuesta que han defendido los anteriores, que es la propuesta, bueno, justamente, es la propuesta cercana a los enfoques que se dan en países como Chile, totalmente legítima, pero no es el plan Promejora. Entonces, uno dice, el plan Promejora, que era el puente posible en un acuerdo entre la mayoría del Frente Amplio y un sector muy importante del Partido Nacional, como Alianza Nacional, y muy coteado desde adentro y desde afuera. Entonces, uno dice, bueno, aquí, la anticipación de los tiempos electorales, las razones político-partidarias, mezquinas de un lado y del otro, la falta de sintonía entre lo que el gobierno dice y lo que las autoridades de la enseñanza hacen, porque, seamos claros, por supuesto que las autoridades de la enseñanza son autónomas. Sí. Pero los representantes... Pero no es un país independiente la educación, ¿no? Los representantes que allí están en representación del gobierno han escuchado una y otra vez que hay una política educativa que es la que tienen que llevar adelante. Y esa política educativa la fija el gobierno, que para eso fue designado. Entonces, volvemos al tema de siempre. Sí. Yo estoy absolutamente convencido que hay condiciones para un acuerdo multipartidario en materia educativa. Absolutamente convencido. Estoy absolutamente convencido de que el tema de la enseñanza no tiene solución, como no lo ha tenido en nuestros últimos 27 años, si no es sobre la base de un acuerdo multipartidario, que no necesariamente tiene que ser unánime, pero sí tiene que ser claramente mayoritario y legitimado por una gran mayoría de la ciudadanía y la ciudadanía está representada por los partidos. Por supuesto que es muy importante la participación de los docentes. Es ineludible, es indispensable, pero es un co-gobierno en donde la primacía la tienen quienes fueron investidos por el voto soberano, por el voto ciudadano. Otra cosa sería llevar a una propuesta de gobierno corporativo de la enseñanza. Y eso la sociedad uruguaya no lo quiere. La ciudadanía no lo quiere. La ciudadanía quiere participación de los docentes en los centros educativos, participación en términos de co-gobierno, pero por una dirección que esté en manos del gobierno. Que esté en manos, no del gobierno, perdón, del sistema político. Entonces, volvemos a lo de siempre. Volvemos a lo de siempre. Este país es un país que por un lado uno lo puede ver y es el país de 50 y 50. ¿Cuáles son los 50 y 50? Las dos mitades. Bueno, aquí tenemos al partido de gobierno, al Frente Amplio, que tiene una mayoría de un diputado en la Cámara de Diputados, 50 a 49, y de un senador en la Cámara de Senadores, 16 a 15. Bueno, perfecto. Aquí hay dos países muy parecidos. En los últimos dos periodos ha ganado el Frente Amplio, pero las mayorías son mínimas, son casi dos mitades. Pero hay un país que me preocupa mucho más, que es el país de los tres tercios, que es ese país no querido que sin embargo se está consolidando desde hace muchos años. ¿Cuáles son los tres tercios? Hay un tercio que es muy dinámico, hay un tercio que está vinculado netamente con el mundo, hay un tercio que está, bueno, volando, que está con niveles de capacitación cada vez más crecientes, que va a estudiar toda la vida, que cada vez va a tener más chances de aprovechar la bonanza económica y las oportunidades. Hay otro tercio que está marginado del mundo, de la educación, que va a... Todo lo opuesto a lo anterior. Todo lo opuesto a lo anterior. Puede quedar afuera del mundo. No, no, está afuera del mundo y ese es el problema. Está afuera de la sociedad de la información y hoy la educación que siempre fue el motor para integrar a una sociedad. Puede ser el gran motor para desintegrar a la sociedad. Porque cuanto más educación se tiene, más apto para incorporar nueva educación se es. Entonces, si uno tiene un tercio absolutamente dinámico y un tercio absolutamente marginalizado, la brecha crece, no desciende. Un coche que va a toda velocidad y el otro que se le terminó la nafta. Ahí está. La diferencia cada vez, la distancia cada vez es mayor. Ahí está. Y tenemos un país del medio, un país que vive de los residuos del viejo estado del bienestar pero que se está cayendo sobre todo en materia educativa. Se está cayendo en momentos en que en el mundo crece vertiginosamente la tasa de escolaridad, crece vertiginosamente la capacidad de desempeños educativos, crece enormemente la idea de aprender para aprender porque es la clave de la nueva sociedad, este tercio del medio se está cayendo. Se está cayendo. Entonces, acá hay una ecuación básica y el presidente lo dijo con extraordinaria claridad en su discurso inaugural. Gobernar es crear las condiciones para gobernar y no tenemos que estar de acuerdo en todos los temas pero hay dos o tres temas en los que nos tenemos que poner de acuerdo y el primer tema y lo repitió tres veces es educación. Sí, educación, educación y educación. Ahí está. Si en educación no logramos romper la dinámica del 50 y 50 consolidaremos el país de los tres tercios y el país de los tres tercios son tres países que tienden a separarse cada vez más. No tienden a converger, tienden a separarse. Amenaza de conflicto. Serio. Amenaza de conflicto y amenaza de desintegración. Entonces, nosotros podemos tener, como tenemos una coyuntura de bonanza económica, un crecimiento exponencial, es absolutamente cierto, crecimiento exponencial del gasto social en educación, crecimiento exponencial de lo que se asigna en educación por alumno. Claro que sí, estos dos gobiernos del Frente Amplio han aumentado, han incrementado el gasto público en educación como no se había hecho antes en el país. y esto el ministro mañana lo va a presentar y es cierto lo que ocurre que también es cierto que la transformación en educación no se resuelve solo con el incremento presupuestario. Bien. Es una condición necesaria pero no suficiente. Sí. Y hay bloqueos y mientras sigamos sigamos siendo bloqueados por quienes son minoría Sí. Porque lamentablemente son minoría quienes están bombardeados de un lado y del otro el acuerdo educativo dentro de los partidos. Son minoría entre los docentes aquellos que por ejemplo bombardean la posibilidad de que la educación pública pueda realmente competir con la educación privada por integrar. Yo a veces con algunas medidas de los sindicatos y algunos sindicatos públicos me pregunto si ya allí no habrá gente que está trabajando para fortalecer la educación privada. Porque realmente las señales son extraordinarias. ¿Quiénes son los afectados por paros que muchas veces están justificados pero más veces no están justificados? Que podrían ser sustituidos por otro tipo de medidas. ¿Quiénes son los sacrificados? Los sacrificados son los hijos de los trabajadores. Son los hijos de los pobres. Entonces cuando al final del año hacemos el balance vemos este país de los tres tercios y vemos que quienes tuvieron más jornadas educativas son los países del tercio más dinámico y que los hijos de los trabajadores y los hijos de los pobres que necesitan realmente más educación tuvieron menos educación bueno decimos estamos siendo rehenes de minorías. Bien. Y no tenemos más tiempo no tenemos más tiempo ni en la radio pero sobre todo y lo que es más importante Jorge no tenemos más tiempo en el país ya hace 27 años que terminó la dictadura la dictadura terminó con una situación terrible en muchos aspectos también en el aspecto educativo pero ya después de 27 años lo que pasó en la dictadura no puede ser la justificación de los fracasos acá han habido fracasos reiterados parece una cuestión de sentido común decir que si aquí fracasaron gobiernos de todos los partidos un acuerdo multipartidario en serio que realmente se cumpla y no no oralmente no verbalmente sino en los hechos que acuerdos que hacen los partidos sean realmente retomados por las autoridades de la enseñanza con entusiasmo bueno si eso se sigue postergando una y otra vez si a mitad del mandato de este gobierno ya se dice que vamos a pasar otro mandato sin la reforma educativa que se viene clamando desde hace 27 años bueno acá tenemos un bloqueo que el país podrá tener una coyuntura económica favorable muy favorable ojalá que siga pero seguiremos perdiendo oportunidades siempre cuando se habla de la coyuntura económica tiene desfasajes se dice bueno el país productivo creció pero tenemos las carreteras este totalmente inmovilizadas tenemos un problema de transporte tenemos un problema de conectividad aérea perfecto ese es un buen ejemplo pero hay un ejemplo mayor este país ya en este momento no está dando la base educativa necesaria para el crecimiento económico que el país ha tenido este país no está dando el soporte educativo para los desafíos ciudadanos que este país tiene para adelante entonces un país que tiene indicadores virtuosos crece económicamente hace casi 10 años ha abatido pobreza e indigencia ha abatido desigualdad lo cual es muy importante sin embargo tiene un problema estructural al cual no responde en forma efectiva que es su retraso su rezago educativo nada menos nada menos Gerardo un abrazo ha sido muy bueno escucharte nos diste un panorama clarísimo de la situación la seguimos la semana próxima la seguimos gracias Gerardo que pases bien